Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con su parte, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, afirma que no se bajará la guardia aquí en el DF en el combate a la delincuencia. Aseguró que el operativo Escudo Ciudad de México está dando resultados favorables. Descartó que algún grupo delictivo haya ingresado a la capital. El mandatario dijo que la Procuraduría General de Justicia del DF tiene la enmienda de resolver en el transcurso de esta semana los casos de homicidio que se han registrado en días recientes.